hola amigos que tal bienvenidos a su canal this is morris bienvenidos a esta noche en esta noche nos complace la compañía de coni de michelle y mari que nos van a estar acompañando en este recorrido ellas son especialistas en este tema de lo paranormal para darle un mayor entendimiento a lo que nos podamos encontrar en esta noche estamos aún afuera vamos a dar inicio vamos a acceder para ver qué podemos encontrar quédense aquí a su canal y sean bienvenidos aquí hay restos de una caja y una veladora también la vez pasada que visitamos este sitio brian vio alguien que estaba aquí no por aquel lado pues y nos tocaron mira un moverito nos tocaron mari nos tocaron una de estas tumbas no estábamos más para allá no recuérdate que si eso se va a hacer tumbas para ver qué era no pecamos verdad es que esto se va a hacer tumbas corporales ahí va acabo vamos a hacer interés todo tipo de tuch esto sümero Ajá, quizás sí, ni van a hacer algún trabajo, ¿no? Sí. ¿Es un gato? No. No para ser un gato es demasiado grande. ¿Una cabra o algo? Ahí hay papel tomado. ¿Y el pelo? Tú dime, Mari, ¿qué hacemos? Hablamos, preguntamos. A ver, caminamos otro poquito. No. 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 No, no. ¡No! y de hecho hay que tener cuidado una imagen ¿eh? una imagen no me acuerdo haber pasado por aquí cuidado aquí está feo aquí los espacios son muy estrechos se me dañó hoy ¿escucharon? acá fue atrás ¿dónde fue? acá pita con él yo lo escuché acá enfrente también en mi tropicio ahora mismo les pregunto que si escucharon porque mira ahí tiene una veladora prendida ¿dónde estás? ¿qué eres? se escucha aquí ¿eh? mira aquí también está como quemado algo aquí anda caminando ¿no está ahí? ¿no está ahí? ¿no está ahí? ¿no está ahí? oye, tocaron una tumba ¿eh? ¿no está ahí? ¿no está ahí? ¿dónde está? ¿se escuchó repetido? ¿sí? ¿chiflida? ¿se escuchó repetida? ¿chiflida? sí ¿se escuchó repetida a veces? sí ¿chiflida? que tocaron la tumba, ¿eh? Y yo estoy seguro que cuando les pregunté, escuché como por acá un vitropiso. Hay que seguirle caminando. Le caminamos por allá para ver qué hay, ¿no? Oye. Pásame. Y eso que está ahí sí es una veladora porque se ve como que parpadea, ¿no? Sí. Voy. Chiquete si puedes hacer en el vivo, güey. Sí, claro. ¡Ay, cabrón! Que increíble. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? Mira, también hay aquí alcohol ¿Dónde le damos derecho? ¿Le sigo dando? ¿Se escuchan como voces, no? Sí ¿Voy? Ahí atrás Ahí atrás Quitamos los voces Ahí ¿Vale? 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 No, 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 bueno, no." ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas algo que fue un copo? ¿Oye? Se escucha algo que gruñe, pero ¿no será un avión? Sí, creo que es un avión. ¿Sí, verdad? Por un momento llegué a pensar que era algo así como... ¿Fuego? No, como un animal gruñendo así, algo más demoníaco. Como si pegaron con los palos. ¿Quién chifló? ¿Quién chifló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? ¿Dónde? ¿Arriba? Buenas noches. No venimos a molestar. ¿Quién es? Escuchó clarito, ¿eh? El chiflido. Oye, otra vez. Acá. ¿Quién está por ahí? Sabemos que estás aquí. Oye. Haz un ruido. Haz un ruido. Te invito a que hagas un ruido. Te invito a que hagas un ruido. Oye, se escuchó el chiflido y... Un ruido. ¿Hay algo? No. Hoy se escucha, ¿eh? ¿Quién es Brian? Más o menos, ¿verdad? ¿Eres una niña? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Vamos a tratar de hacer contacto por medio de estas psicofonías. Te pedimos que te puedas manifestar. Que te puedas comunicar. Sea lo que sea. ¿Algo allá? Brian, préndele. ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero no se vio ningún avión ni nada, ¿eh? Dale, Brian. Sube. Hola, buenas noches. Hola. Te pedimos con todo respeto, a través de esto, te puedas comunicar con nosotros. Apágalo, Brian. Yo creo que es un... Es un demonio, ¿verdad? No, no se lo hace. 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 Normalmente, se les puede explicar a la gente, Mari, que cuando el spirit boxe se activa de esa forma agresiva, pues no es un ente o un espíritu, ¿no? No. Algo con lo cual se pueda, yo creo que... Ya salgo debajo será. Ya salgo más fuerte. Y sí se han estado escuchando y manifestando cosas. Esperemos que sí se pueda... Este... Haber captado algo en lo que es en el video. Brian, chécate si puedes hacer un live. Sí, se me fue. ¿Otra vez? Sí. Igual y nada más sácalo a ver si se puede para que la gente... Se escucha. Pero ya, hay algo que está ahí como llorando. Sí se escucha algo, ¿eh? ¿De este lado dices tú, Verdeja? No, para allá. Allá. De este lado para acá. Pues igual y caminamos por allá otra vez de nuevo, ¿no? Para ver que... No, no. Oigan. Allá. Déjame abajo. Súbele, Brian, a la... A la luz. Hoy. Golpe otra vez, ¿eh? Golpe. ¿Mande? No, no quieren aquí. No, ¿verdad? No. ¿Les incomoda la presencia? Sí. Algo aquí, este... Pues no está de acuerdo a que... Que estemos a estas horas y... Y visitando. Haciendo esta exploración. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta exploración? Demasiado fuerte. Es... Demasiado... Agresiva. Sí. Si se fijan, he estado muy callada. Por todo lo que he estado sintiendo, que síngo de pieza a cabeza. Claro. El sonido, se pone a mi oído, no lo soporto. Aquí están los razonamientos. Eso es de ahorita, ¿verdad? Eso es de ahorita. Como si alguien te estuviera resbuñando. Mira mis manos, pues está caliente de que la traigo aquí en la bolsa. Pues ya escucharon, amigos, este... Esta exploración se está poniendo bastante fuerte. Aquí las personas que nos acompañan, nuestras amigas mediadoras, han interpretado esto como que es algo, pues agresivo que nos está... Hoy. ¿Otra vez se escuchó, eh? Mira. ¿Qué es, gordo? Ven. Ahí, mero. Apaga la luz. Mira. ¿Cómo le hacen así? Mira. Ahí. Ahí está. Ya la apagó. Mira. Ya no te vio. Pírala. Tíralo. Tíralo. ¿Qué será? ¿Es aquí mismo dentro del panteón? Sí, aquí adentro. Está como a la una, dos... ¿Cuánto tumbas? ¿Quieren que vayamos a ver qué es? Sí. ¿Y ya de ahí salimos por aquel lado? Ok. Ok. Vamos adelante de nosotros. ¿Manda? Vamos adelante de nosotros. Pues aquí mismo, ¿verdad? Sí. ¿Oye, se escucha? Sí. Es una niña. Párate de nosotros. ¿Dónde estás? Está corriendo. Sí, ¿se escuchó? Oye, que corrió. Cuidado donde pisan. Vienen atrás de nosotros. También. También. ¿Se escuchó atrás, eh? Sí, vienen atrás de nosotros. Sí, sí, se escuchó atrás, eh. Sí, vienen atrás de nosotros también. Como si nos estuvieran rodeando. ¿Qué pasó? Pájaro. Es aquí, ¿verdad? Sí. Oye, no hace aire como para que algo se moviera así, ¿verdad? Y se escuchó así como si corriera algo. Sí. Sí. Si, si, escuchando Hoy Golpe Cuidado aquí, eh Aquí cuidado No sé si fue mi imaginación Pero creo que ahí vi una sombra Aquí, aquí Pero la vi cuando estaba oscuro Así Si, algo Algo aquí no nos quiere Algo aquí no nos quiere, eh Pues amigos Ya estuvimos explorando este sitio Eh A pesar de que no es un panteón Así muy muy viejo Es un panteón que quizás Está trabajado, es un panteón donde Pues donde hay mucho Mucha energía Tanto, pues mala como buena No, Mari Y nos han estado siguiendo Eh Nos hemos dado cuenta que no hay vivos Hoy Hoy ¿Se escucharon? Nos chisquearon No, niñas, chis ¿Para ver, Ryan? Hoy 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 nos andan haciendo así nos ponen el spirit box aquí ya hoy porque estamos en campo abierto a ver que hay que ponerlo aquí no a ver qué vamos a poner spirit box cerca de este árbol mira hoy hola buenas noches buenas noches qué eres la luz desde que entramos nos viene siguiendo algo ya nos vamos no nos vamos a llevar nada no nos vamos a llevar nada vas a hacer un círculo maría amigos ya nos vamos a retirar de este sitio vamos a proceder aquí en compañía con mar y con y se va a hacer un círculo para para no atraer y no llevarnos algo malo que que nos ha estado siguiendo que nos ha estado si hay alguna alma de alguna de algún ente que quiera cruzar la luz puedo hacerlo en este momento no nos llevamos nada así como llegamos así nos vamos no 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 qué es coni no 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 vete a la luz hoy se escucha que alguien camina vete a la luz no nos hagas nada ya llegó en el nombre del Padre del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Espíritu y del Espíritu vete descansa agarra la luz en el nombre de Jesús de la Pared ánimas benditas de Santo Purgatorio que descansen en el Padre del Espíritu no puedo darle a la divina perpetuidad agarra los perpetuos a veces re quien encanten pásame benditas de Santo Purgatorio y luzca para ella la luz de las puertas del infierno Señor y de sus almas así sea ya luces por favor por favor por favor ahí van crucen crucen para eso es la luz para que crucen para eso es la luz para que crucen Señor gracias la luz afectada la luz perfecta ahí de nuestro espíritu te atendimos te atendimos te atendimos te atendimos quita la luz, pon las luces pon las luces mira no tanto aquí, acércala mira Mari ya viste? si como que ando aquí pasaron unos 5 si verdad? porque mira Mari en esta exploración que nos puedes comentar tu Mari? pues esta fuerte esta fuerte incluso este son mas al mas condenadas que que las que están descansando por eso se escuchaba mucho que nos seguían verdad? y como que nos acorralaron en cierta mano como si jugaran con nosotros porque en 2-3 puntos se escuchaban varias cosas el ente que no dejó que hablar a nadie que luego luego la silencio ese es algo malo trae muchas almas, trae alimentandose de muchas almas y la mayoría de todo este panteón ha sido producto para de todo trabajo de todo trabajo este es el mas selectivo mas selectivo para trabajar por la zona en que esta solo no? y porque no esta cerrado y pues entran como que es vencido claro pues ya estamos afuera del panteón para toda la gente que que este viendo este video agradecemos aquí a a compañía de Coni aquí de Mari y aquí de de ellos dos que también nos acompañan porque nos dan un mejor entendimiento y les agradecemos este... su atención de que siempre nos apoyan y nos enseñan a como... se escucha eh no en la casita no en la casita es que si viene ahí como un nombre es que de allí nos quito abajo aquí verdad? nos quito abajo y nos quito abajo no hay gente señal de que ya no vamos ok pues ya nos vamos a despedir bueno amigos ya nos vamos a despedir espero les guste este... esta exploración que hicimos en compañía de las personas que están preparadas para hacer esto la verdad que se estuvo manifestando algo y ellas nos comentan que algo fuerte hay aquí debido a todo lo que se estuvo suscitando durante el camino y el recorrido que dimos hasta aquí dejamos este video y esta exploración recuerda somos This is Morris no olvides suscribirte darle like y compartir nos vemos hasta el próximo video y recuerda seguimos trabajando para ti